Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios para mejorar la flexibilidad, movilidad en los brazos y también para fortalecerlos. Pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues van a hacer alguna serie de ejercicios y estiramientos y nos va a ayudar a la zona superior de nuestro cuerpo, o a las extremidades superiores. Vamos ahora, estiramos un poquito más en los hombros y empezamos a moverlos. Entonces ahora lo que hacemos es llevar una mano hacia el hombro y vamos a girar nuestro brazo buscando que el codo se mantenga estirado y el brazo que vaya cerca de nuestra cabeza estirada hacia atrás. Y hacemos 10, hacia atrás, y, a, san, su, u, riu, chi, ba, yo, y su. Ahora cambiamos y ahora cambiamos y hacemos lo mismo con el otro brazo, codo estirado y el brazo lo más arriba que podamos. 10 veces, a, san, su, u, riu, chi, ba, yo, y su. Volvemos a cambiar y ahora vamos al lado contrario y ahora hacia el frente y el codo estirado. Y, a, san, su, u, riu, chi, ba, yo, y su. Y cambiamos y cambiamos y hacemos lo mismo con el otro brazo, círculo al lado contrario. Y, a, san, su, u, riu, chi, ba, yo, y su. Muy bien. Ahora estamos listos y preparados para comenzar a fortalecer los brazos y lo que vamos a hacer es, pues, flexiones al piso. Entonces, vamos al piso y primero comenzamos con el nivel más sencillo, más fácil. Poner las rodillas y lo que vamos a hacer es, lagartijas, flexiones hacia el piso. Hay que asegurarse que no se abran nuestros codos a la hora de flexionar, sino que vayan hacia atrás, cerca del cuerpo. Mantener la espalda derecha, intenten no estirar su cuello, mantener su vista hacia el piso. Y meter ligeramente la pelvis hacia adentro para proteger la zona lumbar de ahí. Entonces, vamos hacia el frente y regresamos atrás. Vamos a hacer 10 repeticiones. I, a, san, su, u, yu, chi, ba, yo, y su. Muy bien. Recuerden, es importante que a la hora de hacer sus flexiones, no saquen sus codos para evitar que se vayan a lastimar sus hombros. Entonces, cierren los codos y llévenlo lo más cerca que puedan de su torso a la hora de hacer la flexión con el codo y el movimiento con el hombro. Entonces, recuerden no sacar sus codos y mantener un poquito la pelvis adentro para evitar que se empiece a salir o que empiece a tener algún tipo de problema en la cadera. También es recomendado y también es, digamos, ayuda bastante al ejercicio si ustedes meten un poquito el abdomen y hacen una ligera presión en su abdomen para mantener la fuerza en el torso y una postura lo más adecuada que podamos. Recuerden que además de estos videos, en este caso sería de flexibilidad y fortaleza, también tenemos algunos videos de Qigong, Tai Chi, Kung Fu y algunas listas de reproducción que ustedes pueden estar checando. Recuerden suscribirse, compartir, darle like si tienen alguna sugerencia o comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo. Espero que lo hayan podido hacer, que me hayan podido seguir y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.